¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, tenemos, igual que la semana anterior, cuando hacíamos la presentación de este programa, un día lluvioso y con amenaza de seguir así por varios días. Ojalá el pronóstico no sea cierto y así la gente que está poniendo tanto esfuerzo en el concurso de pesca de nuestra costa se vea coronada de manera exitosa y no esté tanto trabajo malogrado por el mal tiempo. Y es justamente este fin de semana. Bueno, también el tiempo a veces nos impide trasladarnos al campo, o sea que hoy no vamos a tener un programa relacionado con las actividades estrictamente agropecuarias, pero vamos a hablar de cosas agradables, vamos a hablar de flores. El cultivo de la orquídea es un tema que está despertando en los últimos tiempos y aquí, localmente, en nuestra zona, un especial interés. En particular, desde que los orquídeófilos se han organizado grupalmente, han conformado una asociación. Y ahí han aparecido los que hacen esta tarea más o menos profesionalmente, los que se están iniciando, mucha gente interesada. Lo cierto es que es una actividad apasionante, por lo menos así lo expresan quienes la cultivan. Es una actividad que insume tiempo, pero en la que uno obligadamente pone interés y empeño porque cuando se comienza, dicen, es atrapante. Es el caso, por ejemplo, de una orquídeófila que visitamos en esta oportunidad, la señora Orfila Braida. Ella se dedica a esto hace bastante tiempo, comenzó de manera muy austera, muy tímida, con unas pocas plantas, hablando por ahí con un vecino que en ese momento lo hacía y hoy tiene un lugar que se exhibe con una prolijidad y con un esfuerzo y un trabajo que es evidente a partir de lo que se ve, que llama la atención. Con ella hablamos y esto es un poco la síntesis de esa charla. ¿Y qué es el caso? ¿Cuándo te estás? Y yo más o menos hace 15 años que estoy en esto. ¿Y cómo fue que empezó? Y empecé con poquita, comprando de a una, de a dos, hasta que me agarró la enfermedad, decimos nosotros. Y bueno, uno se mete en esto y después para salir cuesta. ¿Pero empezó por qué? ¿Porque a una amiga le pasó una planta? ¿Porque vio alguna exposición? No, yo lo escuchaba, yo lo escuchaba a Lorenzo Casté. Él tenía un orquidiario grande acá. Y yo lo escuchaba a él mientras estaba en mi negocio de ropa y decía algún día, cuando me jubile voy a hacer esto. Y eso hice. Cuando me vine a mi casa, dije tengo que hacer algo. Y bueno, me fui ahí, compré unas cuantas plantas. Ya el señor había fallecido, le compré a la señora. Y a medida que iba pasando el tiempo, me iba... Después ya era una compradora compulsiva porque ya era toda la semana ir a buscar plantas. También fui dividiendo mis plantas. ¿Usted multiplica? Sí, 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 yo multiplico mis plantas. Ahora esta tarde, por ejemplo, viene una chica a ayudarme a hacer divisiones. ¿Usted en la multiplicación solamente lo hace por división? Sí, sí, división solamente. No, no, para cultivar así de semilla o otro tipo de cultivo, hay que tener un laboratorio. Ya no es para mí eso. Si uno hace la división, por ejemplo, en una planta, hay que dividir la planta ya, que sea grande la planta. No hay que cortarle gajitos chiquitos porque a veces uno se tienta de dividir la planta y hacer gajitos chiquitos y ahí después de ahí no le... Años, años para que florezca. Entonces, se prefiere que tenga de tres a cuatro hojas por lo menos el gajo que le... La mata que va a... Sí, 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 sí. Y a partir de ahí la floración... Y hay que esperar después, ¿eh? Cada vez que se divide una planta, ese año no florece la planta porque está ocupada en hacer raíces y ponerse fuerte porque la floración requiere mucha energía de la planta. Entonces, este... ¿Y usted sobre qué enraiza? ¿Sobre madera? Yo pongo sobre madera, sobre macetas, sobre canastitas de madera y tronquitos. Yo estoy usando ahora últimamente, estoy usando solamente corteza de pino. En el fondo de la maceta, ponerle un tres cuartos de maceta... No, un cuarto de maceta, ponerle telgopor y el resto es corteza de pino. Un tutor para que la planta no se mueva porque dicen también que planta que se mueve muere. ¿El telgopor básicamente para caír de...? Para que tenga buen drenaje la maceta. Porque eso es lo que tiene que tener la planta. Buen drenaje para que no se pudran las raíces. ¿Qué otros cuidados especiales tiene la vaceta? Bueno, es fertilizarla una vez por semana. Hay un fertilizante que es de larga duración, que son de cada tres meses. ¿Si no se fertiliza no florece? Florecen sí, pero estando fertilizadas son más lindas las flores y duran más. La planta requiere humedad pero no estar encharcada. Hay que tener cuidado en eso. Hay que poner el dedo en la maceta. Bien, tratar de que sea lo más hondo posible el dedo para ver si hay humedad dentro de la maceta para después regarla. ¿En cuanto a la luz? Mucha iluminación y mucha ventilación. ¿Iluminación directa? No sol directo del mediodía. De la mañana y de la tarde sí. Está bueno eso, que le dé sol. Ahora, hay, por ejemplo, clases de orquídea, por ejemplo, como las pala enopsi, esa verde que está allá. Esas no requieren sol nunca. Esas y siempre lugares sombríos y húmedos. Yo todo lo que está a mi alcance traigo. ¿Cuántas tiene acá? No. No, le pregunto por la cantidad, sino por las especies. Debe haber de 3.500, 3.800 plantas. Pero no todas diferentes. Hay repetidas, hay muchas de la misma clase, que son las catleyas. Creo que alguna diferencia tiene. Pero entre las catleyas también son distintas. También son distintas. O sea que usted acá tiene entre 2.500 y 3.000 flores diferentes. Sí. Sí. ¿Y esa floración se da en un momento del año? No, no, no. Bueno, todas florecen, cada grupo florece en su tiempo, ¿no es cierto? Y gracias a eso tenemos orquídea todo el año. Flores. ¿Usted tiene idea del tiempo que demanda y demás? ¿Usted atiende sola todo esto? Sí, sí. Para que usted vea que no es complicado el tema. Yo me arreglo sola. Por ahí a veces viene una chica a ayudarme a hacer las divisiones, pero viene a lo mejor, qué sé yo, una vez a la semana, por ahí hacemos dos tardes seguidas. Pero yo me arreglo sola. Me arreglo sola, fertilizo sola, las riego sola. ¿Entra todos los días el invernáculo? Sí. Sí, porque para mí esto es un relax. Yo disfruto de esto. Esto es mi vida. Porfila, amo las plantas, especialmente las orquídeas. Una vez que empecé con las orquídeas, dejé las otras plantas. Me dediqué a ellas. Porfila coincide de alguna manera con nosotros en que esto cobró un especial interés, tuvo un empuje muy fuerte a partir de que se han agrupado, que han conformado la Asociación de Orquídeófilos del Norte Santafecino. Y ella es precisamente quien invita a los interesados a acercarse y a formar parte de esto. El grupo orquídeófilo del Norte Santafecino nos reunimos una vez por mes. traen gente que dan curso. Y ahí aprendemos a cultivar. También es lindo esos encuentros. Seguramente. Eso hacen las orquídeas. ¿Es un grupo cerrado? ¿Cómo se puede hacer para acceder? No, no es un grupo. El que quiera ir, va. No es un grupo cerrado. Pero se paga una cuota sociedad. Sí, se paga, creo que ahora se paga 20 pesos, creo. No estoy segura todavía. Pero hasta la última cuota que pagué, pagué 10 pesos. ¿Y periódicamente se reúnen? Una vez por mes nos reunimos. Después tenemos las exposiciones, después por ahí nos juntamos varios en colectivo y nos vamos a las otras exposiciones que hay. Ahora, si alguien quisiera vincularse a este grupo de orquidiófilos, ¿cómo tiene que hacer? ¿A quién tiene que ver? Yo no tengo ningún problema de que si quieren venir a verme a mí. Yo estoy integrando también el grupo. Nosotros organizamos las exposiciones que se hace acá. Así que si a alguien le interesa, yo le voy a dar una tarjetita mía. 429-770 el teléfono. Y AVEJER1337 la dirección. Bueno, gracias a ustedes por venir a mostrar lo que yo tengo y que me parece, para mí, como me gusta tanto, me parece que es algo lindo. Sí, además que no todo el mundo tiene acceso. Y el que quiera, invito al que quiera venir a ver, que me llame, que toque timbre y yo con mucho gusto los voy a recibir. Porque yo quiero que la gente vea lo que hay acá. Me gusta que la gente venga a ver. Bueno, después de estar en casa de Orfila, fuimos hasta lo de Ángel Brachia. Él es, en realidad, su profesión es la de médico veterinario y en sus ratos libres practica esto como hobby, el cultivo de la orquídea. Lo hace, yo diría, con una modalidad diferente a lo que veíamos recién. Y él está también, de alguna manera, preparando otro tipo de reproducción. Y eso un poquito de cara al futuro, porque son cosas que llevan su tiempo. Y eso es lo que explica Ángel. ¿Qué es concretamente lo que vos haces en este espacio? Bueno, esto es un orquídeario, esto es un cultivo de orquídeas. Acá se le da en forma artificial las condiciones, buscando las condiciones que ella tenía en la naturaleza. Esto es un orquídeario, donde uno trata de darle las condiciones que ella necesita, ya sea de temperatura, de luz y de aireación. ¿Dónde se origina el proceso que vos haces acá? ¿En la semilla? ¿En algún tipo de reproducción? El proceso que hacemos los orquídeófilos de la zona es, se compra la planta, se compra la planta y se empieza a cultivarla y a aclimatarla en el lugar. Hay especies que se adaptan mejor y otras que cuestan un poco más. Hay especies, o, lógico, cuando hablamos de especie, de planta, estamos hablando de individuos o con determinadas necesidades que son muy estrictas, sobre todo por la región de donde vienen, entonces hay que darle condiciones similares a donde provienen. En cambio, cuando se habla de híbridos, generalmente la cruza, esa cruza hace que tenga mayor aclimatación. No me gusta cultivar especies nativas de la Argentina. Me gusta la flor grande, que sea espesa, que tenga consistencia de mucho cuerpo la flor. Eso es lo que me gusta y particularmente me gustan mucho las bandas, que es una especie del trópico asiático, con requerimientos de cultivo importantes, sobre todo por la temperatura. No pueden tener temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, entonces en invierno se complica un poco. ¿Cuáles son las características de esta especie? De lavanda. Bueno, lavanda es una especie monopodial, o sea que las hojas nacen de un solo tallo, de un tallo central, tiene raíces que son voluminosas, la hoja es larga, y no le puedo dar muchas características botánicas, porque no la sé, pero es una hoja larga. ¿Son las que están colgadas aquí? Son multiflorales, es lo que vemos ahí atrás, son multiflorales, florecen y aparte, florecen cuando están bien aclimatadas, 3 o 4 veces por año. Y con una flor importante. Una flor importante, de mucho tamaño, de color espectacular, y para mí es la más linda de todas las horquillas. ¿Hay alguna diferencia entre esta modalidad de manejo así, más bien con este soporte aéreo, con las raíces al aire, y lo que se hace en maceta, con algún tipo de aireación, o de componente, o de sustrato? De sustrato. Bueno, cada especie tiene sus características, si nosotros ponemos una banda en maceta, va a venir espectacular, pero las raíces van a salir afuera, porque a la banda no le gusta que la contengan. Entonces puede llegar a tener una raíz tan larga, o más larga que su tamaño mismo, y tan gruesa como una manguera de media pulgada. Por algún lado aflora la raíz. Por algún lado sí va a salir la raíz. Va a salir porque no le gusta estar contenido. ¿Has probado alguna vez con la reproducción in vitro? Sí, sí, estamos haciendo incluso por ahí hay algunas semillas de orquídea o cápsulas, ¿no es cierto?, donde se contiene, y sí, en la zona estoy haciendo... ¿Ya han logrado hacer plantas? Sí, sí, tengo las plantas. ¿Y las plantas reprodujeron? No, 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 lo que yo tengo son plántulas en frasco, y algunas están afuera ya de frasco, o sea, ex frasco. Pero faltarán unos tres años para que florezca y poder anotarla con el nombre que yo decida colocarle, porque es un híbrido que yo lo hice. ¿Siempre la producción así in vitro lleva tanto tiempo? Sí, va a depender mucho de la especie que estemos cultivando, por eso los diferentes precios de las plantas. Tiene mucho que ver con la llegada a floración, o sea, desde la semilla hasta que llega a florecer. Por eso, las phalaenopsis, o esas plantas que habitualmente se ven de venta rápida, son un poco más económicas que una planta, que una banda o que una catleya, que te llevan ocho años para florecer. Normalmente lo que vos haces hasta ahora, entonces, además de esto que estás intentando in vitro, es reproducción dividiendo la planta. Sí, yo prácticamente no las divido a las plantas. No me gusta dividir la planta, no me gusta cortarla a la planta para hacer otra planta. Prefiero una planta voluminosa y que largue varios frentes. Para eso hay determinadas técnicas donde uno puede cortar esa misma planta, ¿no es cierto?, y hacer y colocarla con diferentes miradas hacia la luz y hacer que esa planta alargue varas, no, no varas, sino bulbos, y en ese bulbo venga una flor. Bueno, probablemente, esta no es la primera vez, ni va a ser seguramente la última que visitamos a Ángel. Nos prometió que la próxima ya nos mostrará la producción que él está haciendo, que está llevando adelante en este momento, producción in vitro. Y además, como él lo dijo, con plantas que saldrán con un determinado nombre o denominación, porque son un producto elaborado, un híbrido logrado por él. Bueno, y relacionado también con el cultivo de las flores, por quinto año consecutivo, se va a realizar en Villa Campo la Expo Flor del Norte Santafecino. Bueno, seguramente mucha gente que sigue este programa ha participado de esta Expo, muy interesante y con mucho esfuerzo de parte de los organizadores, Municipalidad de Villa Campo, las floricultoras del norte, la Agencia de Extensión Rural de las Toscas, que son los organizadores de esto. Mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño, y mucho esfuerzo económico también para hacer un montaje de estas características, que no es poca cosa. Bueno, esta Expo, además de los tres días que va a durar la exposición y venta de algunos productos, tiene un programa de capacitación, que es el día viernes 16, y esto va a ser igual que la Expo en el Salón de Bomberos Voluntarios de Villa Campo. Esa capacitación comienza el viernes a las 15 horas con el tema producción de gerberas de corte, a las 15.45 producción de ornamentales nativas INTA, a las 16.30 un corte para tomarse un cafecito, a las 16.45 multiplicación y producción de azaleas. Bueno, y esto es lo que completa y conforma el programa de capacitación de esta quinta Expo Flor del Norte Santafecino. Y algo más, antes de despedirnos, le quiero mostrar, estuvimos dando un paseo por ahí, llegamos a La Potasa hasta el vivero de la señora Danisa Saetone. Vimos cosas muy lindas, ella está produciendo también flores de corte, que vende árboles nativos, que trae de viveros, debidamente certificados, arbustos, plantas ornamentales, pero básicamente está ocupándose y mucho de esto de flores de corte. Seguramente esto que ustedes ven de manera incipiente, que está comenzando en el vivero ahora, dentro de un mes o 15 o 20 días, va a tener un panorama totalmente diferente. Y los invitamos a visitar el vivero de Danisa Saetone, en la localidad de La Potasa, ahí nomás, cerquita de la ruta. Nos vamos, si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene con una propuesta parecida a esta. Gracias por acompañarnos. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. ¡Suscríbete al canal!